Buenas noches, son las ocho. A esta hora los Pilaristas rezamos. Señor nuestro Dios, venimos ante tu presencia y pedimos que nos ayudes. Ayúdanos en cada área de nuestras vidas, incluso en las que no entendemos. Permanece en nosotros con tu Espíritu. Guíanos y dirígenos con tu mano. Que tu voluntad se haga en todas las cosas, incluso si debemos soportar sufrimiento. Tu voluntad es sólo para el bien y tú establecerás todo bien. Ayúdanos. Bendícenos por medio de tu palabra, por medio de todo lo que se nos permite saber de ti, Dios y Padre nuestro. Amén.